¡Hola! 5 horas el ordenador renderizándome a un vídeo en 4K, ¿sabes? No, no puedo. Así que no subiré la serie en 4K, pero bueno, en 1080 yo creo que se va a ver realmente bien. Y la grabación sí es en 4K, así que bueno, pues eso. Estábamos aquí junto a Barl. Pues sí, sí, los antiguos podían volar. Además, me tuve que quedar todo el día sin jugar porque estaba renderizando el vídeo. Todo el día de salida del juego. Sí, la naturaleza ha conquistado todo esto. Bueno, recordamos que estábamos buscando la... Estábamos buscando una copia de Gaia, ¿vale? Una copia de seguridad de Gaia. Para intentar regenerar el sistema de terraformación. ¿Qué ha sonado ahí? Ha sonado como un bicho, ¿no? O algo. Que hubiese empezado a volar. Mira esto, tío. ¡Hostias! Hostias, a saber qué es eso, chaval. Parece una máquina nueva. Arriba. No sé cuántas máquinas nuevas ahora. Cuidado. No queremos que llamen a sus amigos del subsuelo. No queremos que llamen a sus amigos del subsuelo. Tú el de la izquierda, yo el de la derecha. Vale. Me muevo. Debo acercarme sigilosamente y ensantarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero lo escanearé para ver su ruta de patrulla. Vale. Vale. Venga. Paduca se ha crack. ¿Barl se ha cargado al otro o qué? Pues bueno, que sí. Sí, está ahí liado de arriba. Ok. Espérate, espérate. ¿Me puedo subir? ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Aquí subimos, claro que sí. Déjame coger aquí los recursos que haya. Eh... Vale. Alguna cosita por aquí. Nada, ¿no? Vamos a ir. Vale. Marcame el rastro. Vale. Ah, mira. Me sale en el mapa. ¿Veis? Es mi compañero. Me sale dónde está Barl. Y llevo rocas. Las rocas son para distraer, ¿verdad? Mi arco está listo. Sí, tu arco está listo, pero vamos a intentar no liarla, ¿vale? Vas. A ver si te parece bien eso. Vamos a movernos hacia aquí. Vamos a esperar a que este se acerque. Vale. Y el otro. Vamos a marcarle el rastro, que no sé qué recorrido sigue. Vale. Vale, da la vuelta por aquí. Da la vuelta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a esperar a que suba por aquí. Hostia, es que hay otro por ahí. Lo que pasa es que este va a ver el cadáver. Va a ver el cadáver. Mátalo antes de que lo vea. ¿Y el otro sube? No. El otro no sube. Menos mal. Menos mal, porque si no, no se había visto. Me ha visto. Sí, sí, sí. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Vale, pum. Vale, era el último, era el último. Bueno. Pues no, no ha avisado a nadie. El momento de decírtelo, pero menudo cambio has dejado últimamente. Ya, lo sé. Con el tema de intentar darte alcance, no he tenido tiempo ni de afeitarme. Ya, ya te veo, ya te veo. La guila no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barbas, ungida. Creo que esto es un zorro. No, no pudo escapar. Eh, vale. Avancemos. Avancemos por aquí, supongo. ¿A dónde vamos, Bart? ¿Qué es esto? Es una pequeña hoguera. Sin más. ¡Hostias! Los Oseram usarían explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Sí, lograron cazar a un par. Rería... Nada, no. Aquí había una barricada. Que atravesarían las máquinas. Yo me voy a llevar todo esto, que después no me va a hacer falta. Las Skirlas estas después van a hacer falta por un montón de cosas. Lo guardaré para luego. Mira, este tiene una poción de salud. Eh... Sí, bueno, sí, sí. Tardaron un poco en ingerirse, pero reponen tu salud al instante y pueden sobrepasar tu salud más. Cuidado, hay trampas. Quizá pueda desactivarlas. Aunque pegándole un flechazo. Ah, no, no, no. Acércate con cuidado a las trampas y mantén triángulo para desmontarlas. Bueno, he recuperado algunos suministros. Y no volar en pedazos. La desabé y tengo más suministros. Eh, ¿y cómo se activa esa trampa? Si he pasado por un lado... Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, podríamos fabricar trampas. No serían útiles contra las máquinas. Muy bien. Vale, quiere que creemos trampas explosivas. A ver, aquí hay algo. Cógelo. Sí, esto me servirá. Hay bastantes cositas aquí, eh. Yo me lo llevo todo. Tenemos un pulso. Aquí hay más. Vale, pues vamos a crear trampas. Ok. Vale, sí, sí, pero déjame coger todo lo posible. Aquí. ¿Dónde es? Aquí, venga. Ok, vamos a crear esas trampas. ¿Dónde? Ah, mantén abajo para abrir tu equipo de cazadora y la pantalla de creación. Ah, vale. Y aquí podemos crear lo que queramos, ¿no? Pociones... Y de momento trampas. Tampoco... Tampoco mucho más. Voy a hacerme dos. Voy a hacerme tres. Eh... Salta y pulsa X para frente al punto de agarre. Vale, pero... ¿Y esto da la trampa ahora? Ah, vale. Tengo que mover aquí abajo. Vale, 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 vale. Eh... ok. Eh... ¿Qué decía ahí? Pulsa X, no sé qué... Ponía no sé qué del círculo. No sé qué era lo del círculo. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Esto es un acapador. Vale. Para mí es nueva. Veamos sus puntos débiles. Podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste. Vale. Tengo la trampa. Eh... ¿Varl? Te va a ver. De hecho, casi que me han visto a mí. Ah, que está viniendo aquí directo. Voy a recoger medicina. Hola. ¿Vas a seguir tu recorrido normal y te vas a comer la trampa o qué? Vale, va a seguir su recorrido normal y ahora va a venir por aquí y se va a comer la trampa. Vamos a ver, Raxi. En primer plano. En primer plano. Ve cómo viene ese recorrido. Venga. Venga. Venga, hijo. ¿Se vienen por acá o qué? Me voy moviendo. Me voy moviendo para atacar ahora al otro. Ojo. Vale. Está bastante bien. Hay que ver el rastro de este. Vale. El rastro de este es por ese lado. Ahora recogemos los recursos y tal. Pero a este lo voy a poner yo aquí. Va, quita. Vale. Mientras este está aquí entretenido, que va a morir ahora. Yo voy a recoger recursos. ¿Dónde está el tío? ¡Hostias! Mmm. Diría que me ha visto. Sí, me está marcando rojo arriba. Me ha visto. Hola, buenas tardes. ¿Sabes cómo se mueve? ¿Qué podemos atacarle? Quizá podemos atacarle ahí arriba, ¿no? Impacto en punto 2. Ahí. Vale. Se lo he soltado. Se lo he soltado. Ahí le quedas. Ahí le quedas. Crack. No sé. Estaba viniendo por mí, tío. Venga. Hasta luego. Todo en orden. Ya, ya. Ya, ya. Todo en orden. A ver, contenedor de recursos. Ah, no. Vale. Pues... Muy bien, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, alguna, alguna y así, Val. Alguna, alguna y así. Todas contienen secretos. Pero cada lugar es distinto. Esto lo puedo desarmar, ¿no? Sí. Vamos a desarmar esto. Es que yo no sabía que me había visto, tío. Ya, que también tiene sentido, ¿no? Le metes, de repente, una trampa. Que, aunque, claro, no lo he identificado como trampa, pero, joder. Está identificando que aquí, aquí pasa algo, ¿no? Eh... Pues, evidentemente, se ponen alerta, se ponen a buscar y, justo, pues, no se han encontrado. Bueno, no pasa nada. Lo, lo sabemos ya por la próxima. Vale. De hecho, me voy a meter aquí. Una curación. Voy, voy ahora mismo a topo de curaciones, no es un problema. ¿Y dónde tenemos que ir? Pues hay que subir. Hay que subir por aquí. Vámonos. Vaya. La máquina de antes estará haciendo de las suyas. ¿Sí? Espero que no venga por aquí. Vale. Estirote y pulsar X. Venga, sí. Bueno, bueno, bueno. Los supersaltos. Los supersaltos de Aloy. Venga, Aloy. Dale, 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 dale. Ok. Abre ahí. Ahí fuera hay una gran tormenta. Sí. Sí. Son cada vez más fuertes. Y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras adotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí. No hace falta esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme que hay a la derecha. Oye, vale. Aquí hay datos. Escanealos con tu foco. Acuerdo comercial de Ciro Udon. A ver. Presumen del alto consejo ejecutivo. Las negociaciones con los representantes de Ciro Udon han concluido. Para mí es un claro orgullo de anunciar que hemos llegado a un acuerdo muy lucrativo por ambas partes. Esto evidencia que el azúcar suele funcionar mejor que la sal. En contraposición al poco tacto que mostraron algunos de nuestros miembros más reaccionarios en sus recomendaciones. En síntesis, Farcenis facilitará una copia del prototipo del archivo Homero, ya enviado, 500 cámaras ectogénicas, recuperarás una sensación enigma y forma suplementaria de investigación sobre la ectogénesis. Al cambio, Farcenis recibirá una copia de la compilación alfa de la base de datos de Apolo la semana antes del lanzamiento de la Odisei. Apolo, eh. Apolo era la... la del conocimiento, ¿verdad? La... la parte de Gaia, digamos, del... del... del conocimiento. Eh... según estas estimaciones del cronograma de Zero Dawn, eh... para entonces el repositorio del acervo humano estará casi completo. Ya he puntualizado que la doctora Sovic se construyó muy reticente con esto último, pero estableció el límite para dejar claro que este término no es renunciable. Como representante de los medios seguirá asistiendo a todas las comparecencias públicas con el equipo de la doctora Sovic hasta que... No. Pero eso no ha explicado la copia de seguridad. No. Veré si hay más datos. Vale, por aquí parece que no hay más... que no hay más información. Nueve. Ah, no, no. He visto nueve y digo, estamos en el piso nuevo y hago algo. Vale, para activar tu foco y activar... vale, sí, sí. Para que se vea, ¿no? Para que me marque, oye, cuál es el camino, ¿no? Vale, nos está marcando que el camino es claramente por ahí. Ahora, ¿hay algo por aquí abajo? Pues mira, de momento esa escalera la vamos a bajar. Y por aquí, pues no aparece nada, ¿no? Pues a escalares, ha dicho. Vámonos. ¡Hostias! ¿Estás bien? Sí. No podemos ir por ahí. ¿Cómo no? Sí. Ajá. Ajá. Sí. ¿Esta es esta? Vale. Vale. Vale, esa sí. Aquí ya no hay problema. Bueno. Espérate, espérate. Igual sí hay problema, eh. Vale. ¿Y Bartle cómo va a subir? Vámonos. No, no nos lo preguntemos cómo va a subir. Es brillante junto a la mesa. ¡Sí! ¡Alzú! Fase 1 de la operación. El médico ha olvidado de no alertar a Travis Tate. Es el hacker encargado del protocolo Hades. Además, es conveniente tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobek. Como es experta en distintas tecnologías, puede que haya implementado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta a una evaluación exhaustiva del sujeto. Pin del sumario. Creía que Elizabeth había enviado la copia aquí. Sí, pero no fue así. Far Zenith robó a Gaia. Aloy, ¿por qué esa mujer es igual que tú? Ah, de acuerdo, Parle. Nos parecemos porque genéticamente somos idénticas. Ella era de los antiguos. ¿Cómo puedes ser ella? Porque yo no nací. Fui creada por una máquina. Por eso no tengo madre. Por eso, de niña, fui una paria. No lo entiendo. ¿Qué máquina puede crear una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia eran unas instrucciones? Son mucho más. Se llama Gaia. Y durante mucho tiempo, ella veló por el mundo. Hasta que tuvo que autodestruirse. Así que me creó para traerla de vuelta. Soy la única que puede. Y este lugar es mi última opción. Al entrar en la montaña de la Madre, dijiste que la diosa te habló. ¿Era esta Gaia? ¿Gaia? Sí, solo... Solo que ella no es la diosa. No hay ninguna. ¿Estás segura? Pero si parece que te encomendó una tarea sagrada. He tenido tiempo para verlo. Y tú lo harás. Con el fuego. Pero por ahora... Según el informe, guardaron la copia de seguridad de Gaia robada en el centro de datos. Tenemos que ir allí. ¿Vale? Ahora mismo está flipándolo. Oye, esta gente eso lo mierdas, ¿no? El proyecto Anzu, sí. El proyecto Anzu era robar Gaia. Madre mía, ¿no? Esta gente. Actualización de inteligencia. A ver... También habla aquí sobre Treadfarro, no sé... Bueno. Uf, tampoco me voy a parar a leerlo todo. Mira eso. Aloy, aquí. He encontrado algo que te podría servir. ¿Qué es esto? Un arma. Gracias, Bar. Sigamos adelante. Tú primero. Vale, déjame tirar un pulso. Porque no hay nada. Las ondas explosivas lanzan muebles que afectan a grandes zonas. Esta arma dispara bombas de ella. Lo usan las contra los enemigos para empezar a inducir el estado de fragilidad. En dicho estado, los enemigos serán más vulnerables al daño por impacto. Vale, me han dado... Vale, una onda explosiva de congelación. Vale, ok. Sabemos cómo funciona. No es la primera vez que vemos esto. O sea, las ondas explosivas las utilizamos en su momento. Probablemente vamos a encontrar alguna máquina ahora que sea débil al... Al estado de congelación, ¿no? A la fragilidad. ¿No me estoy dejando nada, no? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? Y parece que va en la misma dirección que nosotros. Genial. Sí, eso es súper divertido, ¿eh? Buah, cómo se ve esto, chicos. ¿Cómo se ve esto, de verdad? Vale, un acaparador. Vale, aquí puedo cambiar de arma, pero ¿qué cosa? ¿El acaparador es evil al...? ¡Ah! ¿Qué es evil contra esto? Márcamelo, márcamelo. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Perfecto. No, parece que no. No tuvieron mucho que hacer, la verdad. No se ha ido a morirse. Vamos a coger esto... Y... Tiramos para adelante, ¿no? Sí, él era el que lo ha liado todo. Principalmente. Vale, puedo ir por aquí, ¿no? Sí. A ver. ¿Veis? Dale ahí. No estoy tirando pulsos, pero vamos, entiendo yo que no hay nada para el camino. ¿Ves? Diario de uno excavador. A ver. Hemos extendido al valle y hemos accedido a las ruinas. El jefe siempre ha tenido intuición para saber dónde excavar y ella se tenía razón. El sitio está intacto. Tuvimos que cargarnos a una máquina para trasladar a nuestro equipo. Esos molestos bichos salían del suelo. Aparte de eso, tenemos el lugar para nosotros solos. Vale, esto es aliena actual, ¿no? Porque se han dado las máquinas. Hemos acampado cerca de la entrada principal. Farouf se puso blanco en la leche cuando se le cayó el martillo y fue haciendo ruido metálico a sus escaldes abajo. Aunque se empeña a decir lo contrario, creo que es la primera excavación del zagal. Al menos tiene suerte de que transcurra en la superficie. Hemos entrado en la ruida, en las ruinas... Mira, el jefe probó su último prototipo que ha botizado como enganchador. En mi opinión, el nombre lo ha estado bien logrado. Ha enseñado a Farouf un buen sencillo tópico para evaluar el botín. Cuanto menos óxido tenga, por más podrá venderlo en Meridian. En definitiva, ha sido un buen día. Aunque hay una insicción que había visto a los árboles del otro lado del río agitarse. El chaval es más asustadizo que una rana en unas brasas. Día 4. Hemos sentido un retumbo en mitad de la noche. Será un terremoto, pero el equipo entero está en vilo. El jefe nos ha mandado a la mitad a montar un campamento más adentro. Cree que si nos dividimos, arramblaremos antes con el huel. Nada, qué objeto. Estoy pensando en poner un PLL de entrenamiento a Farouf. No se las arreglo ni contra un cavador. Día 6. Solo quedamos unos pocos. El chaval no sobrevivió. La máquina lo puso perdido de ácido en el cruce del río. Puedo escucharla culebrear fuera. Descansaremos unos minutos y saldremos corriendo hacia... Hacia ningún sitio porque te ha matado. Vale, este tío está hablando de... Vale, parece que la máquina esta, la grande, ¿no? Que hemos visto. Que está hablando de que culebreó y tal. Entiendo que esa es la que ha soltado el ácido. Ojo a eso. Ojo a eso. ¿Cuánto me he llevado, por cierto? Vale. Sí, máquinas patrullando delante. Sí, máquinas patrullando delante. Sí, puedo marcarlas para rastrear su posición. Sí, sí, sí. Ahí tenemos un cavador. Puedo marcar más de una, ¿verdad? Sí, puedo marcar más de una. No, son estas dos solas. No pelearon entre ellas. Ah, que ha estado a punto de verme. Pero sí que no he hecho nada. Vale, vale, vale. Al marcar una máquina aparecerá el nivel... Ah, que al marcarla como que se alertan, ¿o qué? No me digas. ¿Y eso no sé cuándo? ¿Sos nuevos o qué? Bueno, eso también es nuevo. ¿Eso qué es? ¿Que está llamando más o qué? Venga, vale, dale, 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 dale. Hostia, se ha metido bajo tierra. Ah, venga. Fiesta. Espérate que empieza la fiesta. Espérate que empieza la fiesta. Hostias. Hostias. Que he estado a punto de reventarme este. Me he estado a liado, ¿no? No, si le iba a saber no la marco. ¿Para qué la voy a marcar? Se lo estaba viendo aquí a simple vista. Hostia. Vale, no me queda nada más. Sí. Me quedo aquí por registrar. Ojo, y bajo. De momento no tengo problemas con el inventario. Espero que sea así. Vale, ¿dónde vamos? Dios. Sin munición, vale. Muy fácil. Creamos aquí otra vez. Y para esto tengo... Sí, sí que tengo para crear bombas. Vale. Muy bien. Continuemos, Aloy. Vamos... ¿Hoy? ¿De verdad le parecía bien a Sona que no volvieras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Nunca la he visto sonreír. Ni yo... Ah, es por aquí. Me estaba buscando, tío. Vale. Por allí, a 22 pasos... Sí, no... Sí. ¿Alguien por aquí? Hostias. 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 ¿Alguna forma habrá? ¿Bajar en Rappel? ¿Bajar en Rappel? ¡Ojo! ¡Uh! Esto es nuevo, ¿eh? ¿No? Bueno, no estoy seguro de que sea nuevo. Pero está guapo. Vale, aquí hay mucha zona para ocultarse, así que entiendo que va a haber máquinas, ¿eh? Vale, lo que hay que encontrar en el modo ahora es de ir cargándose esto en sigilo, si es posible. Entiendo yo que sí, que sí es posible. De hecho, va a pasar ahora por aquí o vamos a operar ese modo. No tengo prisa, vamos a tomar las cosas con calma, en sigilo. Tranquilamente. Venga, vamos a operar a que se acerque y a la que se acerque, ¡pum! A ver, ahí hay otra. Márcale el rastro. Márcale el rastro. Pete aquí medicina. Vale. Vamos a esperar a que se dé la vuelta. Venga, no te la vuelta, anda. ¡No, no, no, no! Venga, nada, venga, eso ha venido aquí a tocarme los huevos. ¿Vos a venir para acá? Ven, ven, ven para acá. Podría haberle hecho un golpe crítico. Bueno, eh... Le he dado lo de R1 antes de que saliese el ataque, exige el oso. ¿Eso qué es? ¿Va a salir uno bajo tierra? Vale, esto no lo vamos a cargar. Hola, 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 hola. Venga, hasta luego, crack. Venga, pilla aquí... Pilla aquí todo. Perfecto. Hay más por aquí. De momento no hay ninguno más. Aquí no vamos a llevar este cofre. No parece que haya ninguno más, eh. No parece que haya ninguno más. Oye, llevo ya más a media horita. Podríamos dejarlo aquí, ¿no? Escalera. Ah, esta de aquí. Vale, pues mira. Pues buen momento para dejarlo, ¿no? Momento de la escalera. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Segundo episodio de Horizon Forbidden West. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con más. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!